Cada vida perdida Es una semilla que está por germinar En nuestro corazón Son árboles de verde verdad Que renacen en indio maíz Son casa de las aves Que cantan libertad Del campo a la ciudad Para unir nuestras voces Se despiertan raíces Y tiembla la selva Formando un volcán Y este nuevo hogar En construcción Aún dentro de la oscuridad Es imposible no encontrarte Te vamos a alcanzar No vas a sofrir más 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 Cada vida perdida es una ofrenda para aprender Y nunca olvidar Volando van los guardabarrancos Cruzando el cielo hacia los bosques Florecen los malinches por tus cordilleras Y en cada mañana con el sol Van curando el dolor Tus lágrimas y sangre No van a ser en vano Bajo tus cenizas suenan los ruidos Es la madre tierra que anuncia el despertar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.